Invitamos al pueblo pradereño, ya hicimos lo más, sacamos lo menos, que es salir a decir sí. Solamente es el tarjetón más fácil para marcar el próximo 29 de noviembre, amigo pradereño. Si usted quiere a Pradera, si usted quiere que Pradera progrese, si usted quiere que a Pradera no se lo sigan llevando, si usted quiere que a Pradera no se lo sigan robando, no lo sigan atracando, no lo sigan llevando, aquí le estamos demostrando, 29 de noviembre, dentro de 20 días habrá una fiesta de la democracia pradereña. Vamos a votar todo masivamente a decirle sí a la revocatoria, tiene que salir Guido Germán Caicedo porque definitivamente el primer constituyente somos nosotros, el pueblo pradereño. Esperemos a ver qué pasa, tenemos la oportunidad, la tenemos en las manos de decir sí, hay que marcar sí, hay que marcar sí, 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 el próximo 29 de noviembre, de noviembre, que la Navidad de los pradereños sea así, que la Navidad llegue teniendo un nuevo alcalde en el municipio de Pradera porque eso se lo merece Pradera, que sea ese el regalo de los pradereños para que tengamos un futuro mejor. De esta resolución sacada por la Registraría Nacional del Estado Civil, dice en su artículo primero, convoquese a elecciones con motivo de la revocatoria del mandato del actual alcalde de Pradera a los ciudadanos que conforman el censo electoral de esta localidad el 29 de noviembre del 2009. Dice en el artículo quinto, contra el presente acto administrativo no procede de recurso alguno en la medida que corresponde a un acto de trámite total, es decir, ya agotaron la vía gubernativa, ya este es el fallo final. Entonces, pradereños, pongámonos la camiseta por el pueblo y unámonos a un proceso de decirle sí a la revocatoria y que, mire, el que venga es bueno, el que sea, no estamos pensando en quién poner como alcalde, simplemente estamos diciendo el que hay no sirvió y como dice el dicho, el que no sirve que no estorbe.